El derecho penal es una rama del derecho que se encarga de regular las conductas consideradas como delitos y las consecuencias jurídicas que se derivan de ellas. Es decir, se encarga de establecer las normas que determinan cuáles son las acciones que están prohibidas por la ley y las sanciones que se aplicarán a aquellas personas que las lleven a cabo. A su vez el derecho penal también se ocupa de proteger los derechos de las víctimas de delitos y de garantizar que los procesos penales se lleven a cabo de manera justa y equitativa. Por lo tanto, esta rama del derecho tiene una gran importancia en la sociedad, ya que su objetivo es mantener el orden y la seguridad en la comunidad. Un delito es una acción o omisión que viola una ley penal establecida por una sociedad. En otras palabras, es una conducta que está prohibida por la ley y que puede ser castigada con una sanción penal, como una multa, una pena privativa de la libertad, una medida de seguridad, entre otras. Los delitos pueden ser clasificados en diferentes categorías, como delitos contra la vida y la integridad física, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad sexual, entre otros. La gravedad de un delito puede variar, dependiendo de diversos factores, como la intención del autor, el grado de daño causado a la víctima, entre otros. En general, el objetivo de la ley penal es proteger a la sociedad y mantener el orden social a través de la prevención y sanción de los delitos. En el derecho penal, los elementos del delito son los componentes necesarios que deben estar presentes en una conducta para que sea considerada delictiva. Estos elementos varían en su definición y requisitos según la legislación de cada país, por lo que es fundamental consultar las leyes penales aplicables en tu jurisdicción para obtener información detallada y actualizada sobre los elementos del delito en derecho penal. Sin embargo, por lo general no varía mucho, al menos, en la legislación mexicana se toma como base los siguientes. Acción u omisión, también conocida como conducta, es la acción u omisión voluntaria del individuo que realiza el acto delictivo. Cuando hablamos de acción, nos referiremos al hecho de hacer algo, y al hablar de omisión, nos referiremos a la acción de no hacer. Tipicidad, se refiere a que la conducta del individuo debe estar previamente tipificada en la ley penal como un delito. Esto implica que debe existir una norma legal que describa la conducta como delictiva y que establezca las características específicas del delito en cuestión. Antijuridicidad, la conducta delictiva debe ser contraria al ordenamiento jurídico, es decir, debe ser ilegal. Esto implica que la acción u omisión del individuo debe estar en contra de las normas y principios del sistema legal vigente. Culpabilidad, el individuo debe tener la capacidad de entender y querer la conducta delictiva, es decir, debe tener la capacidad mental y voluntad para cometer el delito. La culpabilidad implica que el individuo tiene la capacidad de comprender la naturaleza y consecuencias de su conducta. Puede existir dolo o culpa. El dolo, se refiere a la intención del sujeto activo de cometer la conducta delictiva. La culpa, se refiere a la negligencia o imprudencia del sujeto activo al cometer la conducta delictiva. Imputabilidad, el individuo debe ser capaz de ser responsabilizado penalmente por sus actos, lo cual implica que debe tener la capacidad mental y moral para comprender la ilicitud de su conducta y actuar de acuerdo con esa comprensión. Es de suma importancia para un abogado o para profesionistas relacionados con el derecho penal, el saber los elementos de un delito, ya que son los componentes necesarios para poder determinar si una conducta es considerada como delito o no. Gracias por ver el video.